Proyectos exitosos que nacen y se convierten en proyectos transversales, estamos hablando de proyectos de medios de comunicación, ¿recuerdan ustedes la serie web Susana y Elvira? Sí, buenísima, un poco feminista, pero yo creo que hay muchos hombres que también llegaron a engancharse con esta serie porque les da curiosidad ver de verdad qué piensan y hacen las mujeres. Claro, pero aparte digamos que fue como colonizadora de un espacio y fue la primera que se llevó muchísimos aplausos, atención, seguidores y ahí no quedó, digamos que sus creadoras siguieron investigando, creando y pasaron de la serie web audiovisual a un primer libro, primer libro que agotó sus existencias y ahora a un segundo libro. Y a una nueva serie, ¿no? Tenemos como segunda temporada que toca unos temas un poco distintos como la maternidad, que fue uno de los que no se profundizaron mucho en la primera temporada. Bueno, puede ser por la maternidad de una de sus creadoras hoy, ¿no? También influye. De una de las protagonistas de la serie. La historia con Luis Abueles. Muy buenas noches, Violeta, Yamid, Andrés. Pues sí, aquí está, Con fecha de vencimiento. Digamos que este libro es una aproximación, ya lo decía Violeta, al feminismo, pero al feminismo moderno, porque hace unos años pensábamos, por ejemplo, en el feminismo y siempre se relacionaba, por ejemplo, con las mujeres que odiaban a los hombres. Pero este término ha cambiado bastante y lo saben muy bien las dos autoras de este libro, que son María Fernanda y Marcela, que nos hablan sobre esas preocupaciones de las mujeres hoy en día o de esos cuestionamientos. Y uno de esos, por ejemplo, es que las mujeres cumplen 30 años y ya se sienten viejas, cosa que no debería ser así. Y también se convierte en una invitación a que las mujeres disfrutemos más de la edad y de muchas otras cosas y le restemos importancia, pues, a otras que realmente no son muy trascendentales. Aquí está la historia. Con este primer discurso de Emma Watson hace dos años como embajadora de buena voluntad ante la ONU, dejó claro que el feminismo se ha transformado. Y entonces, lo que nos damos cuenta hoy, 40 años después, 50 años después de eso, es que sí ganamos participación en el mercado laboral. Pero entonces ahora, pues, tenemos los dos roles, ¿no? Trabaja, pero cuida. Trabaja, pero sé mamá. Hay cifras que demuestran, por ejemplo, que apenas una mujer se casa, apenas regreso a mi luna de miel, voy a trabajar siete horas más a la semana que mi esposo. Porque entonces, en la casa, trabaje, tenga un trabajo, ¿no? En la casa voy a trabajar más, porque voy a limpiar, voy a cuidar, voy a ordenar. Por eso, una solución es... Emparejese mejor. Fíjese en la persona con quien se está emparejando. Que esa persona, ya que usted está trabajando, esté dispuesta a hacerle, hacer la mitad o lo que ustedes acuerden del trabajo en la casa. Se ha ganado algunas batallas con el tiempo, pero aún faltan muchas más. Se ha ganado libertad, pero no autonomía. Así lo definen Marcela y María Fernanda, las creadoras de la icónica serie Susana y Elvira, que una vez más alzan su voz para tocar tres temas en su nuevo libro, pero que retumba con frecuencia en el mundo de las féminas al pisar los 30. La juventud. En esta sociedad, nosotros tenemos una obsesión con la juventud, y tenemos esta idea de que si es joven es bueno, ¿no? Y que si es viejo es malo. O sea, ¿y viejo desde cuándo? Nada más porque es una cuestión de perspectiva. Y el mercado es uno de los factores que más influye. Comerciales que están hoy al aire que dicen, mujer, cóprate esta crema porque no quieres aparentar la edad que tienes. La belleza. Siempre nos falta un poquito para alcanzar esa perfección. La piel perfecta, el pelo perfecto, el cuerpo perfecto. Y lo que vemos es que eso nos ha impuesto una cantidad de trabas y de problemas y de cargas que son innecesarias. Y por último, la maternidad. Un tema en el que se extienden un poco más porque siempre se preguntaron por qué les cuesta tanto pensar en ser mamás sin descartarlo por completo. Al principio cuando entrevistábamos mamás y les decíamos, díganos por qué debemos ser mamás, al principio la mayoría de respuestas eran, ese es el sentimiento más puro de la vida. No, 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 necesito más, dame más. No me estás convenciendo hasta que una de ellas dijo, yo antes de ser mamá no había sentido esta fuerza que tengo hoy, este deseo de vivir, este deseo de ser mejor. Ahí ya la cosa se iba aclarando un poco. Si bien estamos en una época de oportunidades para viajar, estudiar y la expectativa de vida ha aumentado, también existen presiones exteriores que inciden en la decisión de ser mamá o no. Decimos que el reloj biológico es súper injusto porque no está avanzando a la par de la sociedad y la economía. Hay cifras que comprueban que una vez una mujer se convierte en madre o su salario se estanca o su crecimiento profesional se estanca, o incluso empieza a ir para atrás, mientras que el del hombre, como está esta idea todavía tradicional del hombre proveedor, entonces es el que tiene que mantener a toda la familia y tal, al hombre cuando tiene hijos se le aumenta el salario. ¿Qué decir de la licencia de maternidad? En Colombia, 14 semanas con miras a 18 y la de los padres, solo 8 días hábiles, con posibilidad de 15 si se aprueba un proyecto de ley. Más adecuado en este momento no sea alargarla porque eso nos está costando en contratación a nosotros. Las mujeres en Colombia ganan 17,6% menos cuando son mamás que cuando no son mamás. Es un estudio de la Universidad de los Andes. Por eso el feminismo y la igualdad de género no es solo una lucha de las mujeres, sino también de los hombres. Una tarea que para iniciar será muy útil huir de toda estigmatización a la mujer. Una mujer que hable duro o que diga las cosas, no me gusta esto, ya está loca, está agresiva. ¿Qué agresividad la de esta mujer? Seguro tiene la regla. Si un hombre, perdón, habla en el mismo tono, es un líder, pero la mujer no está loca. Y eso pasa mucho, pero es que le ha sido muy útil a los hombres. Ya quisiera Nicolás Cage tener un 3% de esta volatilidad emocional que me poseye. Es que definitivamente, definitivamente soy el personaje más versátil que jamás haya interpretado. Perdón. Con fecha de vencimiento se divide también en dos partes. Ya vimos la primera, que abunda los temas sobre la maternidad, sobre todo el proceso y las cosas que las mujeres callamos en esa etapa de nuestra vida. Pero estamos esperando una segunda entrega. Estamos hablando de la serie web. Digamos, porque a raíz de este libro, pues que aparte de eso está respaldado por cifras, entrevistas al DANE, se hicieron una cantidad de investigación muy profunda. Pues surgió la serie Antonia, la maternidad fuera del clóset. Pues ya viene la segunda temporada que se espera para el 2017. Bueno, pues solo éxitos para este proyecto que nació hace algunos años y que hoy digamos que crece exponencialmente. Exactamente. Y sin fecha de vencimiento, yo creo, ¿no? Así es. Gracias, Luisa. Listo, con gusto. Vamos a terminar el programa con música. Iniciamos descubriendo nuevos sonidos, nuevos talentos, nuevas voces. Y esta también es una novedad musical para despedirnos de ustedes. Y arrancamos con el pop, un poco el electro pop. Ahora vamos a las nuevas propuestas en el campo del hip hop. Este señor se llama Aminé, viene de Portland, en los Estados Unidos. Y ha debutado con un single que se llama Caroline, que empezó tibio en las listas norteamericanas, pero que ya en la última semana se ha ubicado en el Top 40, y que es en el momento en el que ya las radios de toda Norteamérica pues están dándole rotación a ese tipo de canciones. Así que, bueno, a su consideración, Caroline de Aminé, debutando desde Portland. Muy bien, se oye bien, ¿no? Vamos a dejar unos segundos para que le disfruten. Me encanta, muy bailable además. Muy bien, con esto terminamos. Les deseamos a todos ustedes, pasen una feliz noche. Nos encontramos de vuelta aquí en GPS. Chao. El anterior programa, lo presentó RTBC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.